Hola, 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 hola a todos. Soy Julia, una rusa vía mexicana y bienvenido a mi canal. Amigos, un día de hoy quiero hacer un video un poco diferente, quiero hacer un video bordo conmigo. Quiero presentar quién soy, quiero hacer un poco de mi trabajo y en proceso de hacer mi trabajo quiero hablar un poco con ustedes para presentarse, para decir unas cosas, pues más de todo sobre cómo empecé Punto de Cruz, cuántos años estoy siendo Punto de Cruz, cómo conocí Punto de Cruz y todo de este tema. Y como vemos hoy, amigos, quiero hacer, pues quiero continuar con mi proceso de este trabajo, es de la marca Arioles. Ahorita lo muestro. Aquí como voy a ver, trabajo completo. Hasta el momento donde estoy trabajando es más o menos mitad, es más o menos hasta aquí, todo desde arriba, hasta casi mitad está listo, pero todavía me falta muchísimo, de verdad, de verdad, de verdad, me falta muchísimo. Entonces yo pensé, pues quería hacerlo hoy, pero dijo por qué, por qué no hago un video, por qué no hago un video para decir quién soy, para presentarse un poco, y pues que ustedes conocen a mí un poquito. Pues aquí está mi trabajo, amigos, aquí están mis organizadores de hilos, no cambié nada, esos organizadores de hilos de Arioles, y como mencioné anteriormente, súper cómodos, me encantan mucho, yo no tengo ni una bronca, ni un problema con estos organizadores. Como ven, como mitad de trabajo ya está listo, pero mis organizadores es en perfecto estado. Es unos organizadores de cartón, no como, claro que cuando termino este trabajo, pues no creo que voy a hacer algo más con estos organizadores, pero para empezar a terminar un trabajo es perfecto, no necesitas nada más, no necesitan a comprar extra organizadores, esta que viene en kit es totalmente perfecto. Y los gráficos, amigos, no tengo, porque estoy haciendo, pues tengo este esquema en mi cross-stitch saga, como podrían ver, estoy bordando con mi iPad y estoy haciendo con cross-stitch saga. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues de primero, primero, primero de todo, que a donde quiero iniciar es, quiero hacer esta área, me falta un poquito aquí, y desde aquí yo creo que pasamos a este flor y vamos por abajo. Yo sé que todos bordamos diferente, a alguien le gusta iniciar desde arriba hacia abajo, como yo, incluyendo a mí, y a otras personas le gusta iniciar desde abajo hacia arriba. Totalmente de acuerdo, yo tengo, pues yo también, a veces estoy haciendo desde abajo hacia arriba. Si, por ejemplo, me quedo una área y yo siento que es más cómodo empezar desde abajo hasta hacia arriba, es totalmente de su gusto, todos, todas hacen como le gusta. Pero, ok, primero de todo, yo empiezo y voy a seleccionar este color y voy a hablar un poco sobre mí. Pues, ¿qué color necesito aquí? Y es un color... Es un color, ok, es un color combinado, amigos. Y quiero decir una cosa, en este caso, cuando es un color combinado, hacemos, pues, en este kit, aquí no viene como tienes dos heridas, una de un color, otra de otro color, no, no haces así. Haces medio cruz de abajo con un color, en este caso con dos hilos de un color, y cuando terminas todo medio cruz de abajo, regresas para hacer medio cruz de arriba con otro color. Entonces, yo creo, esta es razón por qué yo no terminé este área antes, es porque a cruces combinados yo, pues, yo dejo para el último, ¿no? Es un poco, poco, poco complicado. Entonces, primer color que yo necesito es 325 dos hilos. Y aquí es color. Y aquí, amigos, quiero decir una... Este es color que voy a usar para medio cruz de abajo en dos hilos. Y aquí, amigos, quiero decir una cosa que, como vemos aquí, estos hilos es acrílicos. No sé si... Si sirve para todos, pero para mí noté que de menos corto hilo estoy usando, de mejor lleva el trabajo. Pues, sí, yo comenté muchas veces antes que con hilos de algodón, me encanta, me encanta, me encanta hacerlo. Unas heridas grandes de un metro, si puedo hacer más grandes, perfecto. Me encanta trabajar con unos hilos largos. Y en caso de hilos acrílicos, es mejor a tener unos hilos no tan largos, no tan grandes. Y de verdad, pues, de más pequeños, yo creo que es más preferible. Pues, aquí está, yo tengo un hilo pequeñito, y con eso voy a empezar. Y, amigos, quiero decir aquí, como es solo es medio cruz, aquí voy a empezar, empiezo de aquí, voy a bajar, después subir por aquí, subir por aquí, y bajar por aquí, para no tener mi hilo de atrás, súper prolongado, para no tener, que no necesito jalar mi hilo. Y aquí iniciamos. Y quiero decir una cosa, quería decir hace mucho tiempo, como aprendí, aprendí de punto de cruz, como conocí esta técnica. Pues, como mencioné muchas veces antes, casi en todos mis videos, que sí soy rusa, soy una rusa auténtica, toda mi juventud ya viví en Rusia, y claramente fui en escuela en Rusia. Y aquí quiero decir una cosa, que en escuela en Rusia, en cualquier escuela de Rusia, nosotros tenemos las clases de manualidades, iniciando como de últimos años de primaria, y adelante, y iniciamos a tener estas clases de manualidades. Si tenemos clases anteriormente, como de primero de primaria y adelante, manualidades es algo, pues, artes es algo como para pintar algo, o crear algo con plastilina, o hacer otras cosas. Pero iniciando últimas clases de primaria, nos separan, separan salón de puras niñas, y otro salón de puros niños, que si están haciendo ahorita, es totalmente no es, ¿cómo decir eso? No es de acuerdo con el mundo, porque esta locura que está pasando el mundo, ahorita no te puedes decir que niñas necesitan hacer unas cosas y niños otras. Pero en los años que yo fui en escuela, si separaron los salones, fue salón de puras niñas, y pues, solo para artes, ¿no? Y otro salón de puros niños, y que nosotros hicimos. En salón de las niñas, manualidades fueron las todas las cosas que en este momento crearon, pensaban que niñas necesitan aprender. Y aquí, amigos, es de todo. De coser, crochet, punto de cruz, y hasta los últimos años de, pues, yo creo que es más como secundaria, empezamos a cocinar, pues, de todo, ¿no? Empezando de cómo cocinar el huevo hasta el fin de año, cocinamos un pastel completo. Y en el mismo momento, en el salón de los niños, en la misma clase, en la clase de manualidades, ellos, los niños, practicaban cosas de, ¿qué crearon? y pensaban que necesitan saber los chicos. Y es como, pues, no sé, como arreglar unas cosas, si rompe algo en casa, como hacer una silla, o trabajar con, pues, todas las cosas que pensaron que necesitan saber un niño. Y, amigos, entonces, mi primer conocimiento, sobre punto de cruz, yo aprendí cómo coser, hacer punto de cruz, y también otros tipos de puntadas, y también crochet, y también coser, y también hacer las joyas, todo, 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 todo eso, fue en los años de mi primaria. Y, amigos, de verdad, es, mira, ya terminé punto de cruz, de abajo, de este color, aquí voy a quitar el hilo, y voy a cerrar este punto de cruz, con punto de arriba, con otro color. y aquí lo paso sin voltear, solo lo paso abajo de otros cruces, y, amigos, quiero decir, entonces, aprendí en primaria, todas las puntadas, todos los puntos de cruz, todo, 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 pero, amigos, quiero decir, de verdad, que en primaria, como este fue, en fuerzas, como fue una materia de escuela, no, no fue algo que disfrutaba mucho, fue algo que fue como necesidad de hacerlo, y si hacía solo para cumplir con las reglas, ¿no? Con, con el programa de escuela. Entonces, pues, a lo menos, yo estoy súper agradecida a mi escuela, súper agradecida al programa escolar en Rusia, que nos da todo este conocimiento, que cuando salimos al mundo, si quieres hacer algo, si toca hacer algo en un día, tú tienes todos estos conocimientos. Entonces, muchos años después, cuando yo empecé a hacer puntos de cruz, a mí no fue algo súper nuevo, no fue un descubrimiento, fue algo que yo conocí antes, pero ahorita estoy disfrutando, porque para mí es tiempo para pensar, es tiempo para poner mis pensamientos, de acuerdo, ¿no? Para hacer las, las cosas, para, pues, es como, para muchas como yoga, para una como descarga mental, para mí es punto de cruz, y aquí no fue algo nuevo, fue algo que yo sabía, solo ahorita estoy poniendo más a práctica, y estoy disfrutando mucho más. Y aquí amigos, voy a cubrir medio cruz, que hizo con otro color, como es color combinado, y aquí lo voy a pasar, en lo mismo, a dirección, como hice medio cruz, no, empezando de aquí, lo bajo, lo subo, y lo bajo otra vez, y inicio desde aquí, desde arriba, y ahorita también voy a contar otra cosa, cómo llegué a últimos años, para iniciar punto de cruz, como mi pasatiempo, y al momento es mi pasatiempo favorito, pues, amigos, de verdad, yo tengo muchísimas pasatiempos, que disfruto de hacer, y ahorita haciendo punto de cruz, todavía estoy disfrutando otros pasatiempos, no, pues, no, 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 quité otros pasatiempos que estoy haciendo, y primero de todo, es leer libros, yo soy súper fan de los libros, Otra cosa que estoy también disfrutando mucho, es, las series, las daramas, no sé si ustedes saben, es una serie coreana y china, descubrí hace un tiempo, y ahorita es mis favoritas, estoy disfrutando muchísimo, y en el momento que leer libros, no puedo combinar con punto de cruz, ver las series, si puedo combinar con punto de cruz, porque puedo ver mis series, en el mismo momento, cuando estoy haciendo punto de cruz, de verdad, bingos, yo no puedo hacer solo una cosa a la vez, yo necesito hacer al menos dos o tres cosas a la vez, entonces, cuando estoy haciendo mi punto de cruz, yo siempre estoy viendo las películas, o hablando en teléfono con mi familia, yo de verdad necesito cargar, cargar mi mente un poco más, porque cuando solo estoy haciendo una cosa, siento bien ansiosa, que no es suficiente, y entonces por eso, como empecé a descubrir estos doramas, especialmente chinas, que es súper largas, no tan largas, amigos, como de Turquía, porque estas series de Turquía es mega largas, pero es tan largas que no aguanto a ver, pero de China, como tiene unos 50, 60, 70 capítulos, pues de 50 minutos a una hora, yo digo que es genial, yo disfruto mucho, y también aparte tiene música, en muchas de ellas bonitas, entonces, cuando estoy haciendo mi punto de cruz, estoy viendo las series, normalmente, otro pasatiempo, que disfruto mucho, es rompecabezas, o hacer joyas, últimamente no hizo muchas joyas, porque los materiales, que utilizaba, compraba desde Rusia, y ahorita, como dije anteriormente, y alguien que no sabe, voy a decir ahorita, que no hay envios, desde Rusia, hacia México, y por eso, muchas cosas, que quiero hacer, o está haciendo antes, no estoy haciendo, por razones que no hay envios, y en el mismo momento, no estoy comprando nuevos kits, desde Rusia, porque no hay envios, por ejemplo, me pasó una experiencia, un poco mala, que, como, cuando fue, fue como, año pasado, en fines de año pasado, que, quería probar, un sitio web, como, si sirve o no sirve, pues, elegí, anadí todo carito, ya, el pago pasó, y después, como, tres meses, estuve en bodega, y, y, cosas es, que llamar desde México, a Rusia, es bien caro, y trataba de comunicar, con correo electrónico, trataba, a, hablar con ellos, en todas, a diferentes, lados, pero, no podría, y, en fin, cuando ya llamé, tenía que cancelar, el pedido, porque, por razones que, no fue, el, error, de empresa, fue, el problema, que no hay envios, entonces, ellos, tomaron el pedido, ellos, trataban, ir a oficina, postal, ellos, como, formaron, el caja, para enviar, pero, como no hay envios, ellos, tampoco sabía, qué hacer, no, como no quería, perder, el dinero, que yo pagué, pero, tampoco, pues, no podrían enviar, entonces, en fin, tenía que cancelar, y, fue un, pues, bien triste, no, primero de todo, que, tres meses, de, ansiedad, que está pasando, me va a regresar, mi dinero, no, y otra cosa, en fin, resolvió, sí regresar, mi dinero, después de, unos meses, pero, no recibí nada, que yo quería, entonces, ya decidí, hasta que, esta cosa, con, las, envios, va a resolver, no voy a pedir, nada, desde, Rusia, si usted, vive en, países, como, España, o, Estados Unidos, yo creo, que no hay problemas, de, envios, de Rusia, pero, para, México, y, yo creo, que, otros, países, de, de, de las Américas, como, de, América Sur, no creo, que, también, hay envios, lo mismo, como, para, México, no, hay envios, desde, Rusia, que, en realidad, es, súper, súper, triste, ya, terminé, a, este, área, ya, terminé, que, quería hacer, y, ahorita, voy a pasar, al siguiente, flor, siguiente, flor, que, quiero hacer, es, este, ahorita, mira, pase, abajo, de, otros, cruces, solo, que, mi, hilo, queda, bien, bien, seguro, porque, yo, también, yo, prefiero, que, mis, hilos, quedan, bien, seguros, ya, amigos, terminé, este, área, por aquí, y, ahorita, quiero, pasar, a, florecito, a, flor, y, voy a iniciar, con el, pues, yo creo que, con aquí, no, desde arriba, voy por, abajo, y, dame ver, que, color, lleva aquí, ah, amigos, como crean, hoy, me toca suerte, es otro color combinado, pero, pues, ya, vamos, vamos a hacerlo, no, entonces, lo garmilo, y, es un color, combinado, también, y, aquí, lleva dos hembras, de 129, aquí, amigos, solo los saco, los saco, suficiente de hilo, y, vamos, a hacerlo, más, pues, ah, pues, como, yo, estoy, ahorita, en México, y, como, empecé, otra vez, pues, hacer punto de cruz, en México, pues, amigos, voy a decir, una cosa, que hace años, pues, de verdad, no pensaba, en punto de cruz, en años, que vivo en México, pero, un día, fui a Parisina, yo creo, que muchos, conocen, esta tienda, Parisina, fui a Parisina, y, no sé, para comprar, comprar algunos materiales escolares, creo, no recuerdo, de verdad, que, que fue de hacer, pero, en Parisina, vi, es primera vez, primera vez, que en México, vi los kits, vi los kits, de punto de cruz, y, en Parisina, únicos kits, que estaban presentes, los únicos kits, que, vendía, en Parisina, pues, estaba, de Dimensions, y, yo recuerdo, yo creo, que, allá, donde estaba, solo vi, unos kits grandes, y, en precio, de como, mil quinientos, mil doscientos, mil trescientos, algo como así, y, yo pensé, ah, pues, yo sí, como sabía, hacer punto de cruz, desde escuela, pero, como, no, de verdad, como, no, tenía, otros pasatiempos, que disfrutaba mucho, y, aquí, primera vez, cuando vi, estos kits, en persona, aquí, en México, yo pensé, pues, de verdad, de verdad, de verdad, hacer un pasatiempo, en este precio, mmm, mejor voy a comprar otro libro, es que pensé, en este momento, entonces, no compré, amigos, no, no compré, porque pensé, que de verdad, es súper caro, pero, amigos, me quedé en mi cerebro, me quedé en mi cabeza, me quedé, yo estaba pensando, pensando de estos kits, de verdad, pensé, que es un pasatiempo, muy divertido, un pasatiempo, que, desde escuela, quería probar, hacerlo, otra vez, y, entonces, yo estaba, como, a, veces, a veces, fui, fui a Parísina, solo para ver, si todavía hay, si hay unas rebajas, que puedo comprar, un poco más barato, pero, de verdad, no, estaba en un precio, bien, bien caro, y, entonces, un día, yo, yo fui, otra vez, ver, estos kits, en Parísina, y, descubrí, que, en otra área, hay otros kits, también de Dimensions, pero, kits pequeños, mucho más pequeños, entonces, allá, compré, como, uno o dos pequeños, y, probé, y, me le gustó muchísimo, me le gustó muchísimo, entonces, allá, como, todos, todas las cosas, estaba comprando, desde China, de Aliexpress, yo pensé, pues, ¿por qué no busco en Aliexpress? Estoy hablando, en tiempos, amigos, que, Amazon, o Mercado Libre, todavía, en México, hace años, yo estoy hablando, hace, creo, como cuatro años, cinco años, ni Mercado Libre, ni Amazon, no tenía, de verdad, cosas, de Punto de Cruz, en este momento, entonces, yo pensé, pues, estos kits, en Parisina, es bien caros, es no súper accesible, dame buscar algo, en Aliexpress, unos kits chinos, y, compré unos kits chinos, amigos, y, de verdad, no le gusté mucho, no le gusté mucho, y, yo dijo, ok, aquí, sólo, dos cosas, que puedas hacer, o invertir muchísimo, y comprar desde Parisina, o, por precio mucho más barato, y accesible, comprar unos kits, que, pues, feos, no, amigos, de verdad, por mala suerte, me tocó un kit, no muy bueno, y, también, yo creo, como yo, todavía, como, sí, yo sabía, de Punto de Cruz, pero, no sé, por qué, elegí un kit, de, yo creo, de Count 11, y, de verdad, amigos, de Count 11, es enorme, es no muy cómodo, de hacerlo, yo todo, respecto totalmente a ustedes, quienes les gustan hacer un Count 11, pero, a mí más cómodos, es más o menos, Count 16, o 18, tolero Count 14, como ahorita estoy trabajando, de Count 14, pero hasta Count 14, me parece súper grande, estoy como, trabajando en mi mano, muchísimo, no sé, pero Count 11, para mí es muy grande, no le gustó mucho, entonces, yo creo, una de las razones, fue que no lo he hecho, me gustó mucho, otro que gráfico, fue no muy claro, muy malo, yo creo, yo creo que también, hace últimos 5 o 4 años, la calidad de los kits, de AliExpress, mejoró muchísimo, mejoró muchísimo, 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 entonces, en este momento, no me le gustó, de verdad, no me le gustó, entonces, ¿qué pasó? yo estaba bien, como, no me, no me lo di gustó, o comprar unos kits, bien caros, o comprar baratos, y mala calidad, y, en este momento, es cuando yo empecé, a buscar, y, encontré, mundo de punto de cruz, de Rusia, como yo sabía, este conocimiento, yo tenía, este conocimiento, desde el principio, que en Rusia, hay muchas personas, hace punto de cruz, como yo viví, en Rusia, antes, yo sabía, todo eso, pero, yo no sé, por qué, no me ocurrió, desde el principio, no, porque como, Rusia es bien lejos, y no tal accesible, llegué, hasta descubrir, mundo de punto de cruz, en Rusia, hasta, final, no, entonces, cuando yo descubrí, cuántas kits, rusos, hay, que, que kits hermosos, y precios, bien accesibles, precios, bien, como, más parecidos, a kits chinos, que, a kits de dimensions, pues, claramente, no, si, si hablamos, de algunas marcas, hay otras marcas, que es más conocidas, por ejemplo, pues, en todos modos, rioles, todavía, puedes comprar, como mitad de precio, de dimensions, no, y, entonces, es, bien accesible, y unos diseños, hermosos, entonces, en este momento, yo, yo pensé, wow, necesito, necesito, probar los kits de Rusia, y es primera vez, cuando fue, todavía, como yo no encontré, ningún website ruso, que mandaba, afuera de país, entonces, que lo hizo, yo investigué, algunos kits, que quería, que quería probar, pues, a unos, no, muy pocos, y, hablé con mi hermano, mi hermano, todavía vive en Rusia, hablé con mi hermano, mandé la lista, y, él me consiguió todo, es que, él vive en una ciudad pequeña, pero, si hay tiendas, de estas, de manualidades, incluyendo punto de cruz, hay varios kits de punto de cruz, las telas, los hilos, todo, todo disponible, entonces, él me consiguió todo, y me mandé, pero, amigos, aquí, aquí, de verdad, no sé, cuando dicen, tonto, paga doble, pero, mira, los kits, me salió barato, pero, el envidio desde Rusia, hacia México, sí, cuesta mucho, de verdad, cuesta mucho, pero, amigos, no tengo, ninguna, como, no me duele, estoy, en todos modos, muy feliz, que hizo eso, que probé los kits rusos, porque, de verdad, me encantó, muchísimo, yo creo, que, algunos kits rusos, es más o menos, en calidad, como, Dimensions, pero, sí, cuesta menos, y, también, tienen diseños, diferentes, por ejemplo, Dimensions, tienen, muchísimos diseños, bien hermosos, pero, por ejemplo, solo mil diseños, y ya, es todo, pero, en kits rusos, puedes encontrar, otro, diez mil diseños, no, que es una variedad, enorme, puedes encontrar, todo que tú quieres, y, poco a poco, como, con años, ya, empezó a salir, los diferentes, web sitios, que empiezan a mandar, afuera del país, o web sitios, por ejemplo, en Estados Unidos, como yo comenté antes, 123 Stitch, que, pues, para mandar, un paquete a México, solo cuesta, cinco dólares, y, tiene, varias marcas rusas, otro web sitio, que salió, no tal, como, no tiene tantos años, pero, también, es un web sitio ruso, que es, Mayhobin, Mayhobin, y, allá también, pues, allá todas las marcas rusas, y, aparte de marcas rusas, también, tienen muchas esquemas de autores, que, en mi opinión, es genial, entonces, como así, aprendí, pues, como tenía acceso, a esto, a, idioma rusa, como vivía anteriormente ruso, y, tenía acceso a todo eso, y, aprendí muchas cosas, y, aquí, poco a poco, estoy, bordando, y, pues, amigos, en todos modos, estoy disfrutando mucho, los Kids the Dimensions, Kids the Dimensions, está bien, es, en top, de mis favoritos, pero, los Kids Rusos, también, en top, de mis favoritos, y, quiero decir una cosa, este kit, que estoy haciendo aquí, es con hilos acrílicos, es de, la marca, Riholes, pues, si, me le gusta mucho, pero, de verdad, amigos, me le gusta mucho más, trabajar con hilos de algodón, compré, este kit, para probar, para probar, pero, de verdad, de verdad, de verdad, me le gusta muchísimo, más, kits de algodón, ok, amigos, pues, aquí, estoy hablando, más, que estoy trabajando, y yo, yo, más o menos, yo, pensé, que si, es que, va a pasar, pero, hoy, es un día, de disfruto, de relajo, un día, que hablemos, un día, que conocemos un poco, y, quiero decir, una cosa, que, muchísimas gracias, por sus comentarios, muchas gracias, me, me alegra, mucho, sus comentarios, muchas gracias, estoy, estoy, ya, adapté a mi dieta, estoy muy bien, siento mejor que antes, he perdido un, un, par de kilos, y, entonces, siento, siento, súper bien, y, estoy confiando, más, porque, ya, yo, vi, mis primeros, resultados, estoy, súper, súper, feliz, con eso, pero, también, yo, siento mucho mejor, por ejemplo, antes, con azúcar, yo, tenía, hambre, día y noche, quería comer más, no paraba de comer, ahorita, como, quité azúcar, de mi dieta, y yo, puedo controlar, hambre mucho mejor, me le gustó, este estilo, pero, pues, solo llevo una semana, en este, nueva dieta, no, no puedo decir, cómo va a pasar, eh, más adelante, pero, hasta ahorita, es, está perfecto, sí, claramente, no puedes llevar, toda tu vida, en una dieta, pero, espero que me ayuda, ayuda, para sanar, mi cuerpo, un poco, y después, voy a comer, todo, pero, razonable, no, espero, que me sirve, y, también, quiero decir, amigos, muchísimas, gracias, por todos, sus comentarios, muchísimas, gracias, a todas, de ustedes, de, de, todas, partes, del mundo, de verdad, me sorprende, mucho, que, ustedes, están viendo, mis videos, desde, Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Chile, discúlpame, si, no, misión, algún país, pero, pues, yo creo, también, Brasil, me escribieron, pues, amigos, de verdad, de verdad, de verdad, muchas, gracias, por su comentario, saludos, a todos, yo estoy, pues, nunca pensé, que, personas, me van, me van, a ver, desde, tal, distintos, partes, del mundo, pero, amigos, voy a hacer, mejor, esfuerzo, posible, para hacer, mejor, contenido, que, pues, hoy, 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 es solo, un video, de un poco, conocerlo, no, pero, sí, claro, voy a tratar, hacer, más videos, con diferentes, contenidos, que, espero, que usted, van, a, gustar, y, también, si usted, tienen, algunas, cosas, que usted, quieren ver, por favor, déjame en comentarios, y yo, voy a hacer, a, mi, mejor, el esfuerzo, posible, para, hacer, los videos, de tema, que usted, quieren, ver, pues, amigos, no, voy a hacer, este video, muy largo, no, quiero, que, para, aburrir, de ustedes, solo, quería, hablar, un poco, como, aprendí, de coser, pues, de hacer, puntos de cruz, que, sí, pues, de verdad, no estoy, haciendo, tanto, 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 estoy, haciendo, yo, yo, creo, que mucho, pero, no tanto, yo, no tengo, una experiencia, de 25 años, tengo, pues, constante, constante, yo, creo, que, unos, unos, cuatro años, constante, pero, también, no estoy, haciendo, mucho, amigos, también, quiero decir, que, tengo, una familia, con, niños, pequeños, aquí, no puedo, dejar, solos, no, solo, porque, quiero, hacer, mis, pasatiempos, estoy, haciendo, mis, pasatiempos, solo, en, momento, que, que, es, posible, no, a veces, tengo, más, tiempo, cuando, por ejemplo, viene, mi, mamá, me ayuda, con mis, hijos, pero, a veces, tengo, menos, tiempo, cuando, especialmente, como, este, año, fue, de, loco, no, no, cómo, pasó, en, los, países, de, usted, pero, en, México, fue, de, loco, esta, esta, con, pandemia, este, tema, con, pandemia, nos, cerraron, las, escuelas, a, mi, vida, social, totalmente, 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 destruyó, mi, vida social, entonces, si, antes, yo, estaba, en, gimnasio, atendiendo, pues, llevando, mis, hijos, a, todos, las, talleres, posibles, ahorita, yo, estoy, todo, día, en, casa, desde, mañana, estoy, atendiendo, mis, hijos, en, sus, clases, en, línea, y, de, la, tarde, estoy, haciendo, cocinando, lavando, limpiando, pues, yo, creo, que, muchas, de las, mujeres, no, por, allá, pero, es, es, como es, amigos, espero, que, esta, situación, con, covid, se, pasa, se, pasa, pronto, espera, que, no llevan, ninguna, consecuencias, espero, que, todos, pues, todos, salimos, sanos, de, esta, que, todos, salimos, vivos, de, esta, situación, es, más, importante, no, aquí, no, voy a decir, que, estoy, aburrida, de, estar, casa, mejor, estar, aburrida, en, casa, y, salir, de, esta, situación, sana, y, viva, y, claramente, por, todas, cosas, que, dijo, anteriormente, por, esta, por, por, situación, que, estamos, en, cuarentena, tengo, mucho, menos, tiempo, de, hacerlo, mis, pasatiempos, por, ejemplo, si, cuando, mis, hijos, estaba, en, escuela, yo, tenía, tiempo, hacer, que, yo, quería, no, pero, ahorita, estas, seis, ocho, horas, yo, estoy, atendiendo, mis, hijos, porque, ellos, tienen, clases, en, línea, pero, en, todos, modos, mamá, dame, vaso de agua, mamá, dame otra cosa, entonces, de verdad, no puedo, concentrarlo, en, ninguna, cosa, cuando, yo, sé, que, cualquier, momento, me van a llamar, que, necesito, atenderlo, no, no, puedo, hacerlo, entonces, solo, por, normalmente, por la noche, ahorita, solo, para hacer, video, yo, seré, mi, cuarto, y estoy haciendo, mi punto de cruz, solo, para hacer, el video, pero, normalmente, solo, tengo, una, dos horas, a veces, tres horas, sin, todavía, no quiero dormir, por la noche, normalmente, siempre, estoy haciendo, mi punto de cruz, por la noche, tengo, dos lámparas, tengo, muy, buena luz, siempre, pongo, buena luz, para no, perder mi vista, pronto, y, por la noche, cuando, niño, ya, está en cama, yo, estoy haciendo, mis pasatiempos, disfrutando, mi tiempo, veo, mis películas, mis, mis series, y, hay que, avanzando, de verdad, poquito a poquito, si, por ejemplo, año pasado, cuando niños, estaba en clases, yo, podría hacer, pues, yo, yo, tengo aquí, mi saga, y, yo, vi que, algunos días, yo, podría hacer, hasta, no sé, mil, mil, trescientos cruces, al día, si, ahorita, este, este año, con la cuarentena, yo, estoy haciendo, pues, si hago, quinientos cruces, yo, estoy feliz, quinientos cruces, cruces, para mí, al día, ahorita, yo, súper feliz, súper contenta, porque, de verdad, yo, tengo, mucho menos tiempo, para mí, pasan tiempos, ahorita, espero que esta situación, se cambie, se cambie pronto, parece que, México está, pues, poquito a poquito, está saliendo, está abierto, abren diferentes cosas, hasta que, yo vi noticias, que hasta que, abrieron otra vez, las plazas, que niños pueden entrar a las plazas, porque de verdad, fue bien difícil, que estamos todo el día, estamos en casa, hasta que no podríamos salir al parque, pero veo que esta situación, está cambiando, espero que con esta situación, poco a poco, a lo menos, al siguiente ciclo escolar, regresamos a escuela, y, pues, no, no voy a decir, que yo soy bien egoísta, pero, si niños regresan a escuela, yo también voy a tener, más tiempo a mis pasatiempos, pero también, amigos, creo que niños, de verdad, necesitan regresar a escuela, porque, para su desarrollo, para su desarrollo mental, ellos necesitan amigos, no virtual, ellos necesitan amigos, reales, ellos necesitan, descubrir cosas, con otras niñas, porque de verdad, yo, yo preocupo mucho, qué va a pasar, con esta generación, que, aparte de casa, no saben nada, no, estamos más que un año, estamos en casa, sin salir, sin, sin jugar con otros niños, y de verdad, no sé qué va a pasar, con mis hijos, pues, ya amigos, de verdad, yo no, no, empecé de una tema, yo no sé cómo brinqué a otra, empecé, empecé de tema, cómo conocí puntos de cruce, yo no, no sé cómo entré, en otro tema, pero, amigos, yo creo que aquí voy a terminar, ¿no? Como vemos, en una hora, no sé cuántos minutos, ya pasé, grabando este video, no hizo nada, hizo unos 20 crucecitos, y con eso, porque estoy hablando mucho, mejor, ya por día de hoy, voy a parar, y nos vemos, nos vemos, otro día, otro día, y, amigos, pues, nos vemos otro día, y hablamos de otras cosas, ¿no? para hoy, para hoy, voy a despedir, pues, mejores deseos para todos, para todos, para todos que me están viendo, saludos, saludos a todos, y hasta luego, bye. Gracias.